¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de En pos de la transparencia. Como le hemos comentado, esta es una serie de programas que está realizando el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en una coproducción con Radio y Televisión de Veracruz, para que usted esté enterado de qué es la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. Ya en programas previos hemos platicado de qué es el derecho de acceso a la información, también platicamos con especialistas, funcionarios del Instituto Veracruzano sobre la importancia que tiene y por qué a usted le conviene hacer uso de este derecho. Pues el día de hoy yo tengo el gusto de saludar a la maestra Paola Leal Montano, usted ya la conoce, ella es la directora de capacitación, precisamente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y nos va a acompañar esta noche. Vamos a platicar qué es la información pública para que usted le quede muy claro de qué se trata y para iniciar este programa y como es costumbre vamos a ir a un sondeo, vamos a ver qué opina usted, si sabe qué es la información pública, cómo lo define y regresamos para platicar sobre este tema. Bienvenido. La información es dada a todo el mundo, a grandes masas de gentes, de personas, yo creo que eso es la información pública. Se emite de los organismos públicos hacia el pueblo. Correcto, gracias. Yo me imagino que ahorita lo que está de campaña, ¿no? Es algo público. La información que corre por la sociedad a través de los medios de comunicación. Ah, pues no sabría decirse. Al medio comunicativo, por ejemplo, a la ciudadanía, saber las cosas reales que está haciendo el gobierno, tanto municipal como estatal, eso es que se entere bien la ciudadanía, lo bien y lo malo que se está ejecutando. Pues como una corriente, bueno, digamos un medio de comunicación para todo tipo de personas. ¿Qué es bueno para que la gente esté enterada de todo lo que pasa en el país? Si mejor no me preguntas, la verdad no sabría qué responder tan cerca de nada de eso. Pues se supone que tendría que ser todo lo que está abierto al público, que sea del gobierno, ¿no? Pues yo me imagino que es la información que se genera de todas las personas. Bueno, yo entiendo la información que está al alcance de todos, no importando edad ni ninguna clasificación. Y es la que podemos encontrar en la calle o la que, pues la que está a la mano, es accesible. Pues qué tan cierto es y si tiene usted la razón o no, pues para eso nos acompaña en esta noche la maestra Paola Leal Montano, quien como le comento, perdón, es directora de capacitación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y muy amablemente además nos va a resolver todas las dudas que tenemos en esta noche. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Gracias Fabiola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí precisamente para platicar el día de hoy a qué es la información pública y la definición que tiene y para qué le sirve a una persona todo esto de la información pública. Paola, recuérdanos un poquito para nuestro auditorio, quienes están viendo por primera o segunda vez este programa un contexto muy general de lo que es el derecho de acceso a la información. Claro que sí Fabiola. El derecho de acceso a la información es el derecho que tiene cualquier persona para poder obtener y conocer lo que nosotros denominamos como información pública. Este derecho, como ya ha sido señalado en programas anteriores, no es necesario ser mayor de edad, vivir en México, en este caso vivir en el estado de Veracruz, sino que cualquier persona tiene derecho a conocer y obtener información que, como lo hemos comentado anteriormente, se genera en instituciones o dependencias que reciben recursos públicos. Esta es la información. Vamos a precisar esta parte porque escuchábamos en el sondeo que hay quien dice que todo lo que tiene el gobierno, alguien más decía lo que se publica en los medios, la información que nosotros podemos ver a diario. ¿Qué es exactamente la información pública, Paula? Tú eres muy enterada en esto. A ver, cuéntanos. Sí Fabiola, mira, la información pública, la ley de transparencia y acceso a la información lo define como un bien jurídico, o sea, para entender que es un bien jurídico es el derecho que tiene una persona para obtener y conocer cualquier tipo de documento, videos, fotografías, cintas que se graban en CDs o grabaciones que existen en cintas magnéticas, que las autoridades o que las dependencias que nosotros denominamos como sujetos obligados generan, resguardan o transforman en el ejercicio de sus atribuciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más información pública son documentos en los que se crea algo, por ejemplo, algún acta de cabildo o algún memorándum que se genere dentro de una institución, sino también pueden ser fotografías de la construcción de alguna obra pública, pueden ser, por ejemplo, las grabaciones de algunas sesiones públicas, como pueden ser las del Instituto Electoral Veracruzano, e incluso, cuando hablamos de información pública, puede ocurrir en algunos casos que sean los sujetos obligados quienes generan esa información por sus propias atribuciones o que son los sujetos obligados quienes están resguardando esa información. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, puede ser con motivo de algún juicio que el Poder Judicial no esté generando propiamente la información, sino que dentro de algún expediente se esté resguardando cierta información, y esta información es la que se conoce como información pública. Cuando platicábamos en programas anteriores de la importancia y de por qué nosotros podemos tener acceso y además debemos hacer uso de este derecho, ustedes ya nos habían explicado de cierta clasificación que existe. Tú ya nos estás platicando ahorita de la información que, por ejemplo, hay en el Poder Judicial, pero en programas anteriores nos decían que hay más de 300, 300 sujetos obligados. ¿Cómo se clasifica este tipo de información en esta dimensión de sujetos obligados que hay? Porque me imagino que cada uno tiene una manera de archivar distinta o de guardar sus registros. Sí, Fabiola. Como ya lo habíamos comentado en programas anteriores, el padrón actualmente que tiene el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es de 330 sujetos obligados. Por regla general, toda la información que, como ya lo señalé anteriormente, un sujeto obligado resguarda, transforma o conserva por el ejercicio de sus atribuciones se va a considerar como información pública. Pero existen excepciones a la regla, que es cuando la información es susceptible de clasificarse como información de acceso restringido. Y es en los casos en los cuales la información es reservada o confidencial. Y en programas subsecuentes, de hecho en el siguiente programa, se aclarará en qué casos o en qué supuestos se puede hablar de información reservada o de información confidencial. Como tú bien lo señalabas, Fabiola, los sujetos obligados mantienen o conservan esta información, ya sea que ellos la generen o no. Y efectivamente, los sujetos obligados tienen la obligación de archivar esta información para su exacta conservación. De hecho, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, junto con la Dirección General de Archivo del Estado, emitió unos lineamientos especiales para que los sujetos obligados archiven y guarden o conserven esta información para que cualquier persona, en el momento que así lo solicite, pueda tener acceso a la misma. Cuando escuchamos a nuestro auditorio que nos da su opinión o su punto de vista respecto de lo que ellos consideran que es información pública, escuchamos que hablan mucho del gobierno, de las autoridades. ¿Solamente las autoridades poseen esta información o a lo mejor algún tipo de otra persona que se ha beneficiado, no sé, con algún recurso público puede tener esto o a quién le podemos nada más preguntar? Sí, Fabiola, la regla general es que se le tiene que preguntar a los sujetos obligados. Para que recuerde el auditorio quiénes son los sujetos obligados, aquí en el Estado de Veracruz los sujetos obligados son el Poder Ejecutivo, que se compone de las secretarías del Estado más los organismos públicos descentralizados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los 212 ayuntamientos, los cinco órganos autónomos del Estado que son el ORFIS, el Instituto Electoral Veracruzano, la Universidad Veracruzana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. También dentro del catálogo de sujetos obligados tenemos a los partidos políticos y las asociaciones políticas que cuentan con registro ante el Instituto Electoral Veracruzano. E incluso nuestra ley prevé que cualquier organización de la sociedad civil que reciba recursos públicos también va a ser responsable por el rubro de esos recursos públicos de informar a la sociedad cuando así se lo solicite qué hizo o qué gestiones llevó a cabo con esos recursos públicos. Como tú señalabas, Fabiola, lo veíamos en el sondeo, hay personas que se confunden y que creen que información pública es aquella que está solamente en los medios de comunicación o que estaba en la calle publicada. Aquí debe de entender la sociedad que cuando nosotros hablamos de información pública nos referimos a aquella información que generan únicamente los sujetos obligados por la ley y que por lo tanto es un derecho de cualquier persona poder conocer y obtener esta información que es muy independiente a la información que se puede encontrar en medios masivos de comunicación como puede ser un periódico. A eso yo, por ejemplo, la diferencia porque actualmente a través de la Internet, que es algo que es utilizado por muchas personas, podemos acceder a información que anteriormente no conocíamos, que tiene también que ver, hablábamos aquí de algunas licitaciones, de la competencia entre empresas que trabajan con gobierno, pero ¿dónde se contiene? Por ejemplo, en Internet yo puedo ver cierto tipo de información que quizás algunas autoridades tienen disponible, pero ¿en dónde se contiene esta información? ¿Debe haber algún portal que esté accesible a todos o tengo que pedirlo yo porque son documentos impresos o en algún medio magnético? ¿Dónde se contiene esta información? Sí, Fabiola, por regla general, también ya lo habíamos explicado en otro de los programas, los sujetos obligados, como valga la redundancia, tienen la obligación de publicar cierta información que es la información que ya se considera pública. El artículo octavo de la ley señala cuál es la información que antes de que cualquier persona la solicite tiene que estar publicada. También se había comentado ya que uno de los mecanismos para hacer pública esta información, como tú bien lo señalas, es a través del Internet. Cualquier persona, si entra, por ejemplo, a la página de la oficina del gobernador o a la página del Poder Judicial o a la página del propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, va a ver dentro de la pantalla un link o un botón que dice transparencia. Dentro de este botón o de este link se van a desplegar todas las fracciones del artículo octavo y ahí podrá consultar la información pública que de oficio ya tiene que tener publicado cualquier sujeto obligado. También ya habíamos señalado que en el caso de los ayuntamientos con menos de 70 mil habitantes y que por sus condiciones tecnológicas o presupuestales no puedan poner a disposición de la sociedad esta información a través de Internet, lo pueden hacer a través de una mesa o tablero de aviso. Esta información es la que ya está a disposición de cualquier persona y no es necesario que la autoridad se espere a que una persona la solicite, sino que atendiendo al principio de máxima publicidad y de transparencia tiene que estar ya a disposición de cualquier particular para poder consultarla. En el caso de si alguien desea pedir alguna información extra, esto puede ser los documentos fuentes, es decir, los documentos que generan la información y como ya lo habíamos señalado, puede estar contenido dentro de un documento, dentro de una fotografía, en información electrónica o en una cinta de video. Pues mire, ya la maestra Paola nos está comentando quiénes son los sujetos obligados y cuántos hay aquí en Veracruz. Nosotros le preguntamos a usted si sabe quién posee la información. Vamos a ver qué tanto conocimiento tenemos aquí en Veracruz. ¿Qué son las instituciones de gobierno? Los periódicos, los reporteros, o sea, el reportero. ¿Los medios de comunicación masivos? Pues las personas, o sea, la sociedad, las masas la poseen. Bueno, ya la reciben de alguna manera, ¿no? Pues el gobierno, ¿no? Es la radiodifusión, la televisión, el radio, que es lo más, y sus colaboradores, que es la prensa, que es que andan colaborando para la comunicación del pueblo. Bueno, eso depende de los lugares o de los... Hay estados que lo maneja exclusivamente el gobierno y otros, este, la ciudadanía. Los medios de comunicación son los que, los que tienen la última palabra, ¿sí? No, no. Toda la información que... Que roga el gobierno o funcionarios públicos. Poseer es más bien conocerla, tenerla a la mano y saber interpretarla. Pues a través de estos sondeos, como escuchamos, el IBAI le permite conocer, le permite saber qué tipo de necesidades tiene usted. En este caso, estamos platicando de la educación, de la educación que tiene que ver con el derecho de acceso a la información, que, como estamos viendo, es muy importante que lo conozcamos y que, además, podamos ejercerlo. Escuchamos, Paola, que muchas personas relacionan la información con lo que ven publicado en prensa, lo que sale quizás en televisión, por radio, pero habíamos nosotros platicado también al inicio de esta serie de programas que la utilización de la información por periodistas, o que mucho del gremio periodístico es quien más la ha utilizado, no implica, no implica que la información pública sea esta. Entonces, aquí es donde estamos platicando para que usted tenga ya muy claro de qué se trata la información pública, que esperamos, además, que nos vayan entendiendo mucho. Y recuerde que si tiene dudas, está a su disposición un teléfono. ¿A qué teléfono, Paola, se pueden comunicar? Cuando tengan dudas. Al 842-02-70, directamente en la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, las extensiones son 207, 204, 205 y 214. Y en el caso de correos electrónicos, a contacto arroba veribay.org.mx o también a mi correo es pleal arroba veribay.org.mx. Pues ahí está a su disposición, teléfonos, correos electrónicos. La idea es de que usted pueda interactuar con las autoridades del IBAI. Vamos a retomar entonces este aspecto, que es muy importante, de ya explicaste tú quiénes son los sujetos obligados. Que podemos hacerlo a través también de Internet, que debe haber disposición en los portales o en donde no existe el Internet. En un escritorio ahí pueden tener la información. Pero, ¿cómo puedo yo acceder? ¿A dónde tengo que acudir para que yo pueda obtener esa información? Sí, Fabiola. Obviamente, para que yo obtenga información pública, como ya lo señalaba anteriormente, la regla es que la información ya debe de estar publicada atendiendo al principio de máxima publicidad. Y también un poco para que el auditorio no se confunda, en ocasiones la información que se encuentra dentro de los medios de comunicación, como puede ser la televisión, el radio o el periódico, en ocasiones puede obedecer a información que se obtiene a través de este derecho de acceso a la información. De hecho, el Instituto da cursos a los periodistas para enseñarles a utilizar el derecho de acceso a la información y cómo a través de este derecho pueden ellos mejorar la calidad de sus reportajes o de sus entrevistas, para de esta forma poder transmitir a la sociedad la información que ellos obtienen y conocen. Pero independientemente de eso, cualquier persona puede conocer la información y no debe limitarse a lo que está publicado en medios masivos de comunicación, que es muy diferente a la información pública, que es la que generan los sujetos obligados. En este caso, una persona que desea conocer información pública debe acudir a los sujetos obligados que ya se listaron anteriormente y buscar dentro del sujeto obligado la unidad administrativa o la oficina que se denomina Unidad de Acceso a la Información. Si una persona tiene duda o quiere saber cuál es la dirección de esta unidad de acceso o dónde la puede encontrar, puede ingresar a la página del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, cuya dirección es www.veribay.org.mx y dentro de la pantalla principal hay un vínculo que dice sujetos obligados y ahí se despliegan todo lo que son las unidades de acceso a la información. Hay un vínculo en el cual el Instituto pone a disposición de la sociedad la lista de unidades de acceso a la información. Cuando una persona requiere de una información que probablemente no esté publicada o requiere los documentos fuente de esta información, acude ante la unidad de acceso y dentro de esta unidad puede llegar con un escrito libre, puede llenar los formatos que dentro de la propia unidad le tienen que proporcionar, puede poner incluso su solicitud de acceso a la información a través de un correo electrónico que tenga la propia unidad. Si no sabe leer y escribir, acude ante la unidad de acceso a la información y el titular o el responsable de esta unidad y el personal que lo apoya están obligados a levantar su solicitud de acceso a la información o bien a través del sistema Infomex Veracruz. Estos son los mecanismos que se tienen para poder accesar a la información. Pues no hay pretexto porque a lo mejor quien escucha que hay que entrar a internet y que hay un portal y si usted no sabe manejar el equipo de cómputo, a lo mejor esto lo inhiba de lo que se trata desde que usted sepa que en caso de que no lo pueda hacer a través de internet puede acudir a una oficina donde hay un funcionario que le han designado esta tarea y que además lo tiene que atender y tiene que brindarle las facilidades para que usted pueda hacer esta solicitud de acceso a la información. Pero vamos a la parte a lo mejor donde nos vamos a poder topar en algún momento. ¿Qué hacemos si yo voy, hago mi solicitud y me contestan? Yo no tengo nada, yo no le puedo entregar nada o pregúntele a alguien más. ¿Qué hago si a mí me niegan la información? Sí, Fabiola, bueno, a lo mejor antes me gustaría explicarte cómo pueden presentar una solicitud de acceso a la información. Cuando una persona acude a una unidad de acceso a la información puede ocurrir que a la unidad a la cual se acercó no sea quien está generando la información. Entonces es importante que sepan que la propia unidad de acceso, aun cuando no sea a la cual van ustedes a preguntar, tiene la obligación de informarles ante qué unidad de acceso tienen ustedes que acudir. Probablemente ustedes están confundidos y están pidiendo información relacionada con el Poder Legislativo y a lo mejor se acercaron al Poder Ejecutivo. Entonces el titular de la unidad a la cual ustedes visitaron les tiene que decir ante qué unidad deben de presentar su solicitud. Es muy importante, Fabiola, que las personas que quieren presentar una solicitud de acceso a la información la presenten con ciertos requisitos. Cuando se hace a través de los formatos que establece las propias unidades de acceso, es más fácil, solamente tienen que llenar el formato. Si alguien desea hacer un escrito libre, es muy importante que ponga su nombre completo, alguna dirección de correo electrónico, su dirección, teléfono o algún dato que permite el contacto. En un segundo punto, tratar de describir de la manera más clara posible qué es la información o cuál es la información que está buscando, tratando de dar el mayor número de datos posible. Por ejemplo, si alguien quiere un acta de cabildo, lo que se sugiere es que ponga por lo menos el día de la sesión que está buscando, si es una sesión ordinaria o extraordinaria. O si alguien está pidiendo el presupuesto de algún sujeto obligado, sería mejor si proporcionara los datos de a qué año o a qué ejercicio se refiere para que de esta forma puedan entregarle la información de una manera más fácil y más rápida. También es importante que dentro de la solicitud de acceso a la información, señalen la forma como quieran recibir esta información. La información la pueden recibir o pueden pedir que sea una consulta directa, es decir, nada más acercarse a la unidad de acceso y consultar directamente ahí la información que requieren. Bien pueden solicitar unas fotocopias simples o copias certificadas de la información. A lo mejor alguien requiere la información en versión electrónica y él lleva su disco compacto o pide que ahí se le queme algún disco, lleva su memoria o puerto USB para que se le cargue ahí la información. Y por último, bueno, el nombre y firma. Y es muy importante que quien tramita una solicitud de acceso a la información se quede con un documento que avale que presentó esta solicitud. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona presenta una solicitud de acceso a la información, la autoridad tiene 10 días hábiles para contestarle. En ese periodo, los días hábiles son aquellos, los pueden consultar en nuestra página de Internet, son aquellos que el propio instituto ya tiene publicados en la página de Internet y obviamente no se computan ni los fines de semana ni días festivos. Cuando alguien tenga duda puede consultar la página del instituto y ahí consultar el calendario de actividades que tenemos. Dentro de estos 10 días hábiles, la autoridad le va a contestar o le puede contestar si tiene o no tiene la información. En ocasiones, precisamente cuando una solicitud no es lo suficientemente clara, la unidad de acceso puede hacer una prevención al particular a través de la cual le pide que sea más explícito en la solicitud de la información que está requiriendo para que de esta forma se la puedan entregar. Cuando se da esta prevención, el particular cuenta con 3 días para atender esta solventación que le está pidiendo la unidad de acceso. Por eso es tan importante, Fabiola, que las personas confíen en el ejercicio de este derecho y pongan sus datos reales, porque es la única forma en la cual, si existe alguna duda, los van a poder contactar. O si no explicaron cómo quieren la información, es los únicos mecanismos que tiene la unidad de acceso para poder subsanar esos pequeños errores. Pasados los 10 días, es probable que la autoridad puede o no contestarme o bien entregarme información. ¿Y qué puede ocurrir si me entrega la información? Puede ser la información que yo le estoy solicitando, puede ser una información diferente o puede ser información con la que yo no estoy conforme con la respuesta que me está dando. En cualquiera de los casos en los que o yo no estoy conforme con la respuesta o no se me entregó la información que yo estaba requiriendo, el particular puede acudir a las oficinas del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para tramitar un recurso de revisión. De este recurso se va a hablar posteriormente en otros programas, pero es importante que la sociedad sepa que aún cuando en un inicio la autoridad se niegue a entregar la información, no me entregue lo que yo pido, o simplemente no estoy conforme con la respuesta que me está otorgando, existe todavía un mecanismo más para garantizar que yo pueda conocer y obtener la información pública. Por eso hemos escuchado que se comenta que el IBAY es el órgano garante de acceso a la información. Ya se nos fue rapidísimo el tiempo, yo le tengo que agradecer mucho a la maestra Paola Leal que se dio el tiempo de estar con nosotros en este programa. Hay un correo también que se llama contacto.org.mx a donde puede hacer llegar sus comentarios. Y le recordamos, ya como le ha comentado la maestra Leal, que lo vamos a esperar aquí el próximo martes con un tema más. Vamos posteriormente a desglosar bien todo este trámite para que nos quede claro cuando presentamos la solicitud, las posibles respuestas, porque necesitamos un poquito más de tiempo y al día de hoy estábamos más enfocados a crear la información pública. Así que le esperamos, le recordamos que esto es en pos de la transparencia. Yo soy Fabiola Sosa y le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta noche, por supuesto disfruten mucho lo que resta del día y continúe sintonizando Radio Televisión de Veracruz. Muy buenas noches.